y qué onda gente de youtube cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien venga a traerles un nuevo vídeo y bueno este vídeo es bastante express ya que pues bueno no cuenta ni con ni siquiera con mi intro oficial y es para decirles que a microsoft lo que es el día 11 de junio o 10 de junio la verdad no sé cuándo hicieron esto agregó nuevas imágenes a lo que es tu perfil de xbox live vale chicos agregaron nuevas imágenes para todos los que no sabían esto es como un tipo de anuncio son ya saben noticias express no siquiera le puse intro para que bueno se enteraran lo más rápido posible ya saben cómo irse a conseguir esta imagen tienen que ir a lo que es a su perfil aquí ya verán que tiene el logo del augurio carmesí o crucial moment que es la de Gears of War y esto pues bueno es como un regalillo por lo que que ya se viene lo que es la e3 no bueno gente entonces entran a su perfil se van a su personalización de perfil se van aquí a cambiar imagen de jugador y dentro de la imagen de jugador ya verán las nuevas que hay en este caso está algunas de minecraft como la de creeper la de steve la del cerdo la del cofre la del diamante el símbolo original de de este de minecraft no el poquito de tierra estos no sé la verdad de que sean supongo de juegos este de mesa estos de aquí son de este estos que se encuentran aquí son de quantum break la verdad están muy buenas muy buenas son como conceptos de arte no que encontrarás dentro del juego este también es de quantum break y encontramos la razón por la que hice este vídeo gente la verdad muy bien ahí ya tenemos a jd a kate y a del y el augurio carmesí el augurio de los ram dos ram que en este caso sería el drone y este pues no sé cuál es y el símbolo nuevo de la cocco con el ave fénix también agregaron esta que es del juvis del gears of war la del inquisidor esta la verdad no creo que es del killer instint si todas estas son del killer instint killer instint también agregaron siguen siendo killer instint y pues bueno que la última no que habían agregado que fue la de halo world championship así que pues bueno gente creo nuevas imágenes ahí para que puedan escoger yo me pongo la de en este caso tener la del augurio carmesí y me voy a quedar con esa gente bueno espero que les haya gustado este mini vídeo spray ya saben siguen en mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción y mi nombre es César y nos vemos a la siguiente bye